Ya llevamos seis meses en la campaña de vacunación contra el coronavirus y nuestro CESFAN Centenario a la fecha ha logrado administrar más de 31.000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Todo nuestro equipo se ha capacitado en la colocación adecuada de estas vacunas, ya sea Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. A la fecha llevamos un porcentaje de cumplimiento en la administración de las primeras dosis de un 93% y en las segundas dosis llevamos un cumplimiento de 92%. Nosotros continuamos en la Universidad de Aconcagua y es ahí donde también tenemos nuestro punto de vacunación contra la influenza que con mucho grado les comentamos que llevamos un 90% de cumplimiento a toda la población objetivo de esta campaña.